Mira a tu alrededor. Estamos rodeados de sistemas complejos, con elementos que interactúan de una manera compleja. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo es posible que el universo, a partir de unos cuantos elementos tan simples, haya evolucionado hasta adquirir la forma que tiene actualmente? El factor decisivo sin duda ha sido el tiempo. El tiempo necesario para que el universo evolucione hasta contener 100.000 millones de galaxias con 100.000 millones de estrellas cada una. Unos 13.800 millones de años han pasado desde que todo tuvo inicio. Y poco después del inicio, el universo era extremadamente simple. Las cuatro fuerzas fundamentales, el electromagnetismo, la fuerza nuclear débil, la fuerza nuclear fuerte y la gravedad podían expresarse como una única fuerza. Materia y energía eran prácticamente indistinguibles, formando una única sustancia muy homogénea y ordenada. Y a medida que el universo se fue expandiendo, también se fue enfriando. Y ese orden que teníamos inicialmente fue disminuyendo, favoreciendo la creación de estructuras. Pasados unos tres minutos desde el inicio del Big Bang, se crearon los primeros núcleos atómicos al unirse los neutrones y los protones. Dando paso a la formación de conglomerados más grandes, que al final acabarían dando, pues, estrellas, galaxias y cúmulos de galaxias. Como cualquier otro sistema físico, el universo evoluciona de tal manera que el desorden aumenta. La medida de este desorden se conoce como entropía y representa la base fundamental de la segunda ley de la termodinámica, que dice que la entropía nunca decrece. La clave para entender por qué estamos hoy aquí recae en el hecho de que el universo, en su inicio, tenía una entropía extremadamente baja. Aparentemente el universo no tenía ninguna razón para empezar con una entropía tan baja. Podía haber tomado cualquier otro valor. Y digo aparentemente porque quizás se nos esté escapando algo. Pero es un hecho. El universo empezó con una entropía muy, muy, muy baja. ¿Por qué? Pues no lo sabemos. Y de hecho, esta cuestión representa una de las cuestiones más fundamentales de la cosmología. Lo que sí sabemos es que si el universo hubiese empezado con una entropía más alta, hoy no tendría la pinta que tiene. Y probablemente nosotros no estaríamos aquí para verlo. Ni yo aquí para explicaroslo. El principio antrópico golpea de nuevo. Si el universo se continúa expandiendo al ritmo al que lo hace, pues en un futuro muy lejano se quedará frío y vacío. Toda la materia que hoy está contenida en el universo, pues se quedaría diluida en un espacio infinito y el universo recuperará la simplicidad de la que gozaba en sus inicios. ¿Cómo es posible que partiendo del estado más ordenado posible se hayan podido crear estructuras complejas, como nosotros, si la tendencia general es ir hacia el desorden? Para resolver el enigma tenemos que ir por partes. Cuando decimos que la entropía aumenta, en realidad estamos diciendo que la entropía aumenta en un sistema abierto. Es decir, en el universo en su conjunto. Eso no quita la posibilidad de que en una región concreta del espacio la entropía disminuya, siempre y cuando a su alrededor en el resto del universo esa entropía se vea claramente compensada y siempre vaya en aumento. De manera que la entropía global pues aumenta, aunque localmente pueda disminuir. Eso es precisamente lo que ocurre en un frigorífico. La entropía de la botella de agua que ponemos dentro de la nevera disminuye a la vez que disminuye su temperatura. El precio a pagar es que la entropía que extraemos de esa botella de agua se va en forma de calor a través del motor que refrigera la nevera. Así que si tenemos en cuenta el conjunto botella de agua más frigorífico con su motor y todo, la entropía de todo ese sistema aumenta, pese a que la entropía de la botella haya disminuido. Luego por otro lado está el hecho de que la entropía y la complejidad son dos elementos que están relacionados aunque no son exactamente lo mismo. En realidad la entropía se puede entender como el número de configuraciones que se pueden obtener con los diferentes elementos de un sistema que dan lugar al mismo elemento a nivel macroscópico. Por otro lado la complejidad se podría definir como la dificultad que tenemos a la hora de describir los diferentes componentes de un sistema. Un sistema simple se puede describir con muy pocos parámetros mientras que un sistema más complejo necesitaríamos añadir mucha más información para describirlo. Para entender mejor la relación entre entropía y complejidad pongamos un ejemplo. Preparamos un café con leche. A mí no me gusta el café pero todo sea por el amor a la ciencia. Antes de tirar la leche tenemos un sistema relativamente simple y fácil de describir. El café por un lado, la leche por otro claramente distinguibles. A continuación vertemos un poco la leche y mezclamos hasta conseguir una mezcla totalmente homogénea. Al mezclar hacemos que la entropía del sistema aumente. Aunque intercambiemos dos partes cualquiera del conjunto el resultado a nivel macroscópico seguirá siendo el mismo. Así pues hemos llegado a un sistema con mucha más entropía que el inicial pero que sigue siendo fácil de describir. Sigue siendo simple. Así que al parecer no hemos conseguido mucho. Hemos pasado de un sistema con baja entropía y baja complejidad a otro sistema con mucha más entropía pero que aún así tiene una complejidad bastante baja. ¿Dónde está la gracia del experimento? La gracia está precisamente en el punto intermedio. En la fase de transición de un estado al otro. Es aquí donde emerge de forma espontánea la complejidad. Volvamos al momento exacto en el que vertemos la leche sobre el café. Si nos fijamos en los detalles justo en la zona que separa el café de la leche aparecen estructuras complejas difíciles de describir. Para describir exactamente lo que estamos viendo tendríamos que dar mucha información sobre qué regiones contiene leche y cuál es café. Se puede ver cómo aparecen una especie de estructuras fractales que hacen evidente la aparición de complejidad ante nuestros propios ojos. Las estructuras complejas pueden aparecer de manera natural en el proceso de transición entre un estado de baja entropía hasta otro estado con entropía más alta. Es decir, cuando la entropía no es ni muy alta ni muy baja. Las estructuras complejas pueden aparecer de manera natural en el camino hacia el desorden. Y el mejor ejemplo es precisamente lo que sucede en nuestro universo. Casualmente nos encontramos en un momento en el que el universo tiene una entropía que no es ni muy alta ni muy baja. Precisamente la entropía necesaria para que aparezcan estructuras complejas. Y teniendo en cuenta esto, pues podemos descartar la necesidad de una intervención divina que haga orden del caos. Pero esta situación no durará para siempre. En un futuro lejano la complejidad del universo volverá a reducirse, borrando así cualquier rastro de nuestro paso efímero por el cosmos. ¿Bajo qué circunstancias la complejidad aumenta para volver a disminuir? ¿Está la evolución natural ligada a la evolución de la entropía o hay algo más que está influyendo? ¿Y qué significa que nuestro universo tuviese un inicio con una entropía y una complejidad tan bajas? ¿Y es este un hecho realmente determinante? Y como siempre la ciencia nos da respuesta a muchas de estas preguntas, aunque siempre nos deja la puerta abierta a nuevas preguntas. Y por eso muchas veces no es tan importante dar con la respuesta correcta, sino con la pregunta correcta. Hasta el próximo vídeo. Por cierto, ¿os mola mi nuevo set de rodaje? Es un postretto guapo del IHC ahí con un poco de universo guapo, estrella, moda. En realidad es una oficina... No, no es una oficina. Es una... En realidad es una sala de reuniones así muy pequeñita que he encontrado en uno de los edificios de Olsen, que me viene de perlas para grabar los vídeos con un fondo guapo. Así que no digo que todos los vídeos se vayan a grabar aquí, pero... Más de uno. Más de uno se ha grabado aquí.